¡Suscríbete al canal! 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 En nombre de la libertad, la libertad se ha hundido Soy el moho Soy el moho Soy el moho Soy el moho Una cadena perpetua Han condenado una raza Una cadena perpetua Han condenado una idea El cielo está gris Pero para aclarar Bajo la tierra el puñal Se puede desenterar Nuestro sueño está aquí No se puede comprar Nunca vamos a huir Ser que morirá matar Cuando la hierba que te llegará El hombre blanco para quemar nuestro trío Romperá la cultura nuclear Lo que la naturaleza costó sigo La última palabra se dirá Cuando se se la lucha por el exterminio híbrido La última batalla acabará Cuando no quede un opresor vivo Y soy el moho Soy el moho Soy el moho Soy el moho Pero un planeta rico en fauna Era la rata y la mosca Y percién sin extinción Pero un planeta rico en horror Era el mayor valor Pero no solo era el error Pero no solo era el error Cuando se el gran misterio Era la misteria Si hay tierra fuerte Porque está en caro la luz Cuando se el gran misterio Era la misteria Si hay tanto oro Porque hay floresta y patrón En el planeta de mi cuento Nunca dejaban de atar De su gran norte no era igual Y lo que hay que ver lo invento Que unas monedas de plata Estaban para comprar Estaban para comprar Pero no solo era el gran misterio Era la misteria Si hay tanto espacio Porque me preguntaré ¿En quién? ¿En quién? Nuestro gran misterio Era la misteria Si hay tanto oro Pero no solo era el gran misterio Pero no solo era el gran misterio Pero no solo era el gran misterio Y se apoyaban en la prensa Para que los menos fuertes No buscaran otra opción No buscaran otra opción Pero no solo era el gran misterio Era la misteria Si hay tanta pobreza Porque no hay repartición Pero no solo era el gran misterio Era el gran misterio Era el gran misterio Si hay tanto de mí ¿Dónde estará en su rencor? ¿Por qué preguntar? ¿De quién? 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 ¿Por qué preguntar? ¿Por qué preguntar? ¿Por qué preguntar? Gracias por ver el video 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 No ¡Sus ¡Sus No ¡Sus Y ¡Sus No ¡Sus No 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 ¡Sus No 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 Y ya está bien, voy a buscar, pues duro y es difícil, no te dejes así Y ya está bien, y ya está bien, y ya está bien, y ya está bien Y ya está bien